Sorry si sueno con cheo Colombia ya le llego México ya le llego Argentina ya le llego Venezuela ya le llego Dima Y yo le llego Y yo le llego Y yo le llego Donde están los cuatro manitos Y yo le llego No le digas a los suelos Ven, ven, ven Ven que tú no sabes para abajo Feliz Antonio Martínez Ocasio Directa amantada en los pasos Ya pongo los lexos como si fueran casio Modelo de revistas en gimnasio Y le llego Y le llego a suelos 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 Hey, hey Puerto Rico ya le llego Y le llego a suelos 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 Y le llego a suelos